¡Ay, no siento las patas! ¡No siento las patas! Galleta, ponchi, alguien quiere. Pero que valga la pena, Norte. Meme, gracias por venir. Lo sé, lo sé, pero obviamente jamás los hubiera llamado si no fuera algo serio. El coco estuvo aquí, aquí en el polo. ¿Pitch? ¿Pitch Black? ¿Aquí? Sí, había arena negra cubriendo el mundo. ¿Cómo que arena negra en el mundo? Y una sombra, lo oscureció. Alto, alto, ¿no dijiste que viste a Peach? Bueno, no, no, a él no. ¿A él no? Dime, ¿acaso le crees? Sí, tú lo has dicho. Oigan, él está tramando algo muy malo. Lo presiento en mi panza. Alto, alto, ¿quieres decir que me llamaste tres días antes de la Pascua por tu panza? Si yo te hiciera esto tres días antes de la Navidad... Por favor, conejo, Pascua no es Navidad. Y sigues con eso. Norte, no tengo tiempo para esto. Aún me faltan dos millones de huevos que terminar. No importa cuánto los pintes, siguen siendo huevos. Amigo, se trata de perecederos. Tú tienes un año para prepararte. ¿Por qué son así de nerviosos los conejos? ¿Y tú? ¿Por qué eres tan obstinado? ¿Todo en una casa? Nada, que no ves que intentamos discutir. Lo siento, no todos trabajamos una noche al año. ¿Tengo o no razón? San Diego, sector dos. Por favor, Peach se acabó en la Edad Oscura. Nos aseguramos de eso, ¿recuerdas? Pues estoy seguro que era él. Esta es una situación grave. Pues yo tengo una situación grave con unos huevos. ¡Ah! ¡Hombre de la luna! Meme, ¿por qué no me dijiste nada? ¿Cuánto tiempo sin vernos, amigo? ¿Qué noticias hay? Sí, es Peach. Lona, ¿qué debemos hacer?